hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal hoy vamos con la lección 346 del libro de ejercicios de un curso de milagros y os recuerdo que tenéis que escuchar el texto que os aparecerá aquí en la pantalla antes de hacer la lección como siempre y la lección de hoy el enunciado dice hoy la paz de dios me envuelve y me olvido de todo excepto de su amor vamos con la oración padre al despertar hoy los milagros corrigen mi percepción de todas las cosas y así comienza el día que voy a compartir contigo tal como compartiré la eternidad pues hoy el tiempo se ha hecho a un lado no ando en pos de cosas temporales por lo tanto ni siquiera las veré lo que hoy busco trasciende las leyes del tiempo así como las cosas que se perciben en él quiero olvidarme de todo excepto de tu amor quiero morar en ti y no saber nada de ninguna ley que no sea tu ley del amor quiero encontrar la paz que creaste para tu hijo y olvidarme conforme contemplo tu gloria y la mía de todos los absurdos juguetes que fabriqué y el texto que viene a continuación dice y al llegar la noche recordaremos únicamente la paz de dios pues hoy veremos qué clase de paz es la nuestra cuando nos olvidamos de todo excepto del amor de dios hasta aquí la lección de hoy estamos llegando al final ya ya quedan muy poquitas lecciones y como siempre os digo si os gustan mis vídeos la inscripción y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y desde aquí ofrezco un milagro para todos en nombre de jesús chao